Si no puedo ser esa persona que sea para ti la ideal Preferiría el odio antes que un falso amor Sé que todo mi cariño no corresponde con lo que has de sentir Oh, qué historia tan triste Justo esto es y tú lo sabes muy bien Nuestro balance nunca deja de seguir Tú eres mi ideal por siempre Pero porque yo no lo soy para ti No tengo un lugar Y no sé cómo ganar Si yo no soy la primera o la persona que sea tu ideal Preferiría el odio antes que un falso amor Sé que siempre actúo y siempre río para hacerte feliz Oh, qué historia tan triste Una guerra es En la cual solo pierdo yo Un juego esto es Incomplete Y solo Yo pienso en ti Cada vez que busco una rosa digna para ti Con lo que doy Porque aún no tengo tu amor Solo era una mentira Para sentirme como alguien ideal Para sentirme como alguien ideal Te pido que no sueltes Ninguna palabra por mí Sin sentido Sin sentido Siempre bailo con alegría Y canto para ti Oh, qué historia tan triste Sé que no seré esa persona Que sea para ti Que sea para ti la ideal Entonces no me des una sonrisa Jamás Todo lo que había soñado Había querido Una ilusión fue Y aún con todo Te amo Te amo Te amo De la秒 Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!